La vida es la que caiga, la provincia es mi toda, por ella doy toda mi vida. La vida es la que caiga, la provincia es mi toda, por ella doy toda mi vida. Por uno es el Parlamento, Bolivia es nuestra nación, somos orgullosos. Por uno es el Parlamento, Bolivia es nuestra nación, somos orgullosos. La pasada de Huachacayla, hay una rosa cantada, esas rosas no florecen. La linda huachaca que invita, linda mujer con tenista, eres orgullosa. La linda huachaca que invita, linda mujer con tenista, eres orgullosa.